El Serie 4 Coupé de BMW aterriza más deportivo que nunca ofreciendo una experiencia de conducción muy atractiva. Estéticamente tiene un carácter más marcado que su antecesor. La estructura de la carrocería y la tecnología del chasis han sido optimizadas para garantizar su gran rendimiento. El paquete de elementos de refuerzo a medida aumenta su rigidez. Ofrece un centro de gravedad 21 milímetros más bajo y una vía trasera 23 milímetros más ancha que el nuevo Serie 3 Berlina. La prominente y vertical parrilla con los riñones de BMW continúa la tradición de los legendarios Coupés de la firma y refleja la gran necesidad de canalizar el aire de refrigeración hacia el motor. La forma de su extendida superficie acristalada lateral, su cintura poderosamente esculpida y una fluida línea de techo potencian su gran dinamismo y elegancia. El interior luce una nueva agrupación de pantallas con la central de hasta 10 pulgadas y una opcional de instrumentación completamente digital de 12. Aparece nuevo diseño en la consola central, también nuevo volante de cuero y asientos deportivos de nuevo desarrollo. Su gama de sistemas de asistencia es más amplia. De serie cuenta con aviso de colisión frontal con frenada automática y aviso de salida de carril con retorno. El sistema para la entrada y salida automatizada de plazas de aparcamiento incluye ahora el asistente en maniobras marcha atrás. El de aparcamiento incluye visión 360 en 3D. Su comercialización se inicia con cuatro versiones. El BMW M440i X-Drive Coupé debuta como tope de gama. Está propulsado por un motor gasolina de seis cilindros en línea que entrega 374 caballos. Cuenta con tecnología microhíbrida gracias a un motor de arranque generador de 48 voltios que potencia el motor de combustión con 11 caballos adicionales. La gama también incluye dos motores de gasolina y otro diésel de cuatro cilindros. Todas las versiones con caja de cambios Stedtronic Sport de ocho velocidades ofrecen la nueva función Sprint que permite gozar de instantáneas y dinámicas aceleraciones.